Nuestras voces se levantan, voces que perduran Venimos entonando, canciones que nos curan Nuestras palabras resuenan, rebeldes Sonríen las ciudades, al son de nuestra gente Mayestarem soles, estemam les compañes Les filles, les mares, es nostres germanes Y allá va per tú, que me obriré cerca a mí Les nerdes de les dones, que lluitaren a ir A esbates un esco, dic en luta Beldura y gabe, aurrera goaz Complicidad, ameidad, sororitate a vida va a carrar Tenim la fuerza de la mar y el ven Juntas fem nuestro el presente Llenaremos las plazas, nuestras manos enlazan Miradas que abrigan, palabras que abrazan Viajando contigo, compartiendo destino La Buna nos guía, nos marca el camino Juntemos asmosas más Para compartir camino Temo esa fuerza de ir más Se o no su destino Ver un futuro que se abre camino Sentir la fuerza de las que hicieron ruido Un lugar donde poder crecer Y un impulso ardiendo en mi piel Tenemos la fuerza de la mar y el vent Juntos fem nuestro el presente Llenaremos las plazas Nuestros hermanos enlazan Miradas que abrigan Palabras que abrazan Viajando contigo Compartiendo destinos La luna nos guía Nos marca el camino Y bailen Bien, bailen Cuando tan nuestro y bien Debe de Dios Juntes, pinten Coches con vos Y el río y el chárez Llenaremos las plazas Nuestras manos enlazan Miradas que abrigan Palabras que abrazan Viajando contigo Compartiendo destino La luna nos guía Nos marca el camino Llenaremos las plazas Llenaremos las plazas Nuestras manos enlazan Miradas que abrigan Palabras que abrazan Viajando contigo Compartiendo destino La luna nos guía Nos marca el camino La luna nos guía La luna nos guía